Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar esto que estás escuchando, la malagueña y bueno, lo puedes tocar en cualquier tipo de guitarra, acústica, eléctrica, clásica, con la que tú tengas ¿Te gusta la idea? Pues vamos a ello La primera frase que vamos a aprender suena así Para tocarla vamos a empezar dando sexta cuerda al aire Después pulsamos traste cuatro y traste dos de la quinta cuerda Volvemos a repetir, sexta al aire, después traste cuatro y traste dos de la quinta Y continuamos con quinta al aire, después en traste tres, traste dos, al aire Y en sexta cuerda traste tres y uno Y vuelve a empezar Sexta al aire, después traste cuatro, traste dos de la quinta Otra vez lo mismo, sexta al aire, traste cuatro, traste dos de la quinta Quinta al aire, traste tres, dos, cero Sexta cuerda traste tres, uno y al aire Y ponemos el acorde de mi y hacemos así Rasgueamos hacia abajo Así de fácil, es lo mismo dos veces y la segunda acaba en mi Ahora, si te parece bien, antes de pasar a la siguiente parte Vamos a practicarlo para que no te quede ninguna duda Vamos despacito Vamos a practicarlo para que no te quede ninguna duda Pues bien, ya tenemos la primera frase La siguiente suena así, mira Y tal como te has dado cuenta, es lo mismo de antes Pero una octava arriba y dando una nota pedal Para aprenderla, primero aprenderemos la melodía Para ello ponemos el dedo corazón en traste dos de la cuarta cuerda Y el dedo índice en traste uno de la tercera Y ahora simplemente dar hacia abajo Cuarta cuerda, tercera y segunda Volvemos a repetir Y ahora bajamos estos dedos una cuerda abajo Ponemos el índice en traste uno de la segunda Y el corazón en traste dos de la tercera Y damos tercera Segunda cuerda Levantamos el índice Tercera cuerda Damos tercer aire Y venimos a cuarta cuerda Donde pulsamos con anular Traste tres Y volvemos a empezar Poniendo la primera posición Lo mismo otra vez Ponemos la primera posición Y acabamos arpegiando Igual que antes Pues bien Antes de añadir lo que sería la nota pedal Vamos a tocarlo una vez juntos Para que te quede todo claro Vamos allá Pues felicidades Porque ya tenemos el tema prácticamente entero Ahora solamente hay que añadir Después de cada nota Que estamos dando aquí en la melodía La primera cuerda al aire Así Es decir Fíjate Siguiente Así de fácil Y poco a poco irás cogiendo velocidad Pues nada amigos Ya tenemos el tema entero Ahora es cuestión de que lo practiques Si le vayas dando poco a poco velocidad Para ello He hecho un vídeo de práctica Donde yo toco el tema A varias velocidades diferentes Desde muy lentito Hasta la velocidad normal del tema Para que puedas practicarlo Y te salga perfecto Te dejo el enlace aquí abajo En la descripción del vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De guitarraviva.com Hasta luego